Otra vez en la boca, ya que tú, la mano es el chico, 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 la mano es el chico. Y yo sé que es el fondo, el juego del posto, mirando con el bozo de Moabarín. Cuando te empieza a quebrar, por eso empieza a temblar, tú lo sabes, hoy en eso te mueva a ti. Como lo sabes, hasta nadie te hagan a ti, cuando te empieza a mover, nadie te hagan a ti. Toda la chica quisiera bailar a su, cuando se la tengo, tú manda por aquí. Si lo bailas, li 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 li, a los dos, si te siguen a bailar, tú le dices, si, no lo vengo, eso lo vengo, eso lo vengo, eso lo vengo, te intentes la cabeza en los pies. Y tu me despeveses, además, así pienso, lo vengo, eso 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 lo vengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!